Me va Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar He buscado en mi alma, queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás cuando bien Aún te acuerdes del tiempo, de que nuestro amor Aún te acuerdes de mí Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa, un suspiro que abraza Tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer Que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Yo sé que a veces tú Hiciste daño sin querer De pequeñas cosas te olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerro en mi puerta tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me quieres igual que ayer Que nada ha cambiado Que tú siempre me has sido fiel Por eso dime que Aún recuerdas el tiempo aquel Añoras los besos que Te di en la primera vez Por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Pedí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se jure bien mi herida Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta En caruta reverdece Y el guamuchito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballos de la sabana Es tan viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no hace caso al falsete Y no le obedece un freno Ni lo para falsa rienda Me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida Me va la gente De aquí y de allá Me va la fiesta La madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Hacer amigos Andar caminos Me va, me va Soñar contigo Y haber nacido Para cantar Me va el amor De verdad Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va la vida Me va la gente De aquí y de allá Me va la fiesta La madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural La madrugada Me va, me va Gracias.